algo que pasó de la nada aquí les voy a enseñar cómo retirar solana gratis miren yo me metí por internet así bla 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 y me encontré con esto solana cash back y me registré y esta cosita me hizo descargar una wallet una billetera online en el que supuestamente depositaban estas moneditas que esta cosa está minando nos muestra lo que no hay una cuestión que muestra cómo está minando pero bueno descargué esa cuestión y me pidió colocar mi dirección de esa wallet aquí que es 5cx bla 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 lo que sea y yo no deposité nada como aquí supuestamente pedía y me empezó a llegar no sé si fue un regalo por haberse registrado y gané y pude depositar con lo ganado que gane que no sé cómo es lo del mínimo aquí en lo de bronce que pide 0,5 sol lo deposité y miren yo no tenía nada 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 pero gane gratis esto no sé si es un bug o qué onda pero está chévere le recomiendo intentarlo